¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita en solitario Hoy os traigo una partida que limpio, piso, picado, en plan ¡pum! Lo piso, lo limpio con 10 kills así facilito, rápido, pim pam pam pum Y pues nada, lo dejo por aquí la partida, me da un montón de kills Y al final de la partida hay una sorpresa, al final de la partida hay un pedazo Tricks.com, bueno, no lo voy a decir, verlo Y nada, si os gusta el tiro y la partida en general, dejad un buen like y suscribiros si no estáis Y ahora mismo estar en Twitch jugando y tal Partidas como esta, porque siempre son así, porque no sé, porque no lo tengo ni idea No, en serio, suscribiros a mi canal, por favor No, Paco, tío, pero sí, ha habido partidas mucho más intensas ¿Qué pasa, Grorox? Guau, ¿qué decís? Si salgo así a la calle, o sea, en plan, hoy me he quedado para salir de fiesteo y tal Salgo así a la calle, o sea, en plan, hoy me he quedado para salir de fiesteo y tal No, 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 es que no terminen Si sigues por aquí aprenda a jugar Mira, eso es un buen tiro Perdón Como yo no ligas Bueno Hay gustos muy raros No, no, voy de lado Sería más mejor que yo en el Fortnite No, no, no No, no, no No moría tú, sí, sí, no moría Tío, cojones Tío, cojones Clunch Tío, cojones 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 Joder, cojones Tío, 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 cojones Hacerse 10 kills Sentir Y que pase esto Se me quita la gana De jugar De verdad De verdad que se me quita las putas ganas de jugar ahora mismo Yo tengo muchísimo la gana de jugar, de verdad Lo que toca, sí, es lo que toca Supongo Pero una mierda, ¿sabes? Nadie entienda a los putas jugadores de este juego, tío He escuchado disparos justo al lado mío, miro, no hay nadie Que está ahí, así En una puta Campeando Campeando Ahí Bueno, no tiene sentido, tío No vuelvo a rotar a la puta Mindsaf en lo que me queda de vida, tío Esta autista, tío Os voy a follar a todos, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nada de la trampa, ¿no? ¿Cómo tienes tantos cojones, tío? Qué bomba más grande que tiene este señor, tío Está deseando salir ya, loco ¡Míralo! 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 que voy, que voy chetao, que voy chetao hoy me ha activado, me ha activado active los motores entró mi clon, que sabe jugar quiero un ascarlo que coño, muy easy no, no, no no, 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 el semi no, el semi no el semi va a pegar, le va a pegar sin querer con el al ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No podías haberte esperado Un puto milésima de segundo Una hipercintésima de segundo Un puto milésima de segundo Un puto milésima de segundo Que mierda de persona Es que se lo pasa bien Es que se lo pasa bien seguro Un puto milésima de segundo ¿Qué haces? ¿Tú? ¿En serio, tío? ¿De verdad? Nada más que me ha corrido Nada más que corre ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue!